Esta hispana de Nueva York está dándole gracias a Dios porque su esposo no será deportado, al menos por ahora. A él lo arrestaron la semana pasada en una corte de Manhattan después de que le negaran su petición de asilo político, allí mismo en la corte, y la mujer colombiana que trabaja como portera de un edificio buscó el apoyo de su sindicato laboral que logró una victoria. Escuchemos cómo y qué pasó. Estoy contenta por un lado porque ya no lo deportaron, pero todavía falta que lo traigan. El caso de Juan ha sido revisado y hay una oportunidad nuevamente de peticionar para que pueda quedarse en este país por razones de asilo político. Bueno, el esposo permanece detenido en Luisiana y espera que su caso sea trazado a Nueva York para poder reunirse con su esposa y su bebito de 14 meses de nacido. Yo nunca le he llevado fórmula a una mujer. ¡Ven! ¡Ven!